Gracias, señor presidente. Quiero agradecer también a mi grupo político la oportunidad que me da de defender esta PNL. Mi grupo, Unidos Podemos, registró una pregunta en el mes de enero. Se preguntaba qué medidas tomaría el Gobierno para reducir la siniestralidad en la carretera nacional 435 entre los términos municipales de Almendral y Barcarota, provincia de Badajoz. Está claro que, como ya se ha comentado aquí, es el tramo de carreteras de mayor peligrosidad a nivel nacional. ¿Cuál fue la contestación por escrito del Partido Popular? Los datos que están registrados en esta PNL coinciden con los datos nuestros, que no son los mismos que están contemplados en la contestación que se nos dio por escrito. Como, por ejemplo, se nos comunica que en el año 2015 no se registra ninguna víctima mortal. Es más, también se nos comenta que el riesgo de sufrir accidentes de tráfico es inferior al del conjunto de carreteras convencionales y literalmente recogido. Actualmente, en la red estatal de carreteras en la provincia de Badajoz no existen tramos de concentración de accidente. Eso es lo que nos comentan por escrito. Y, no contentos con esto, finaliza con que la inversión realizada en carreteras en la provincia de Badajoz para el 2016 ascendió a 10,41 millones. Vamos, que no tenemos, que no se entiende por qué se protesta en Extremadura. Mire, la provincia de Badajoz cuenta con 25 puntos negros, peligrosos según la Dirección General de Tráfico. Y durante el año 2016 fueron 45 las personas que fueron víctimas mortales. Le doy algunos datos. La tasa de mortalidad por accidente de tráfico por 100.000 habitantes, la media española, es de 3,6. ¿Quién tiene el índice más alto? Pues, lógicamente, Extremadura, que tiene un índice de 4,5. El País Vasco tiene un índice de 2. Andalucía tiene un índice de 3,3. Esto está clara en el manifiesto de la franca desigualdad que Extremadura tiene con el resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en estas circunstancias? Durante los últimos diez años se puede ver la dotación que se ha hecho a nuestra comunidad, y la dotación que se ha hecho está de alrededor…, no, alrededor, no, 3,2 por ciento del presupuesto estatal se ha dado a Extremadura una décima arriba, décima abajo, en los últimos diez años, sea un Gobierno o sea otro. Esa ha sido la cantidad. Se ha tenido en cuenta para la dotación el número de habitantes, pero no se ha tenido en cuenta la superficie del territorio. Tenemos que tener en cuenta que Extremadura tiene el 8,2 tanto por ciento de superficie del territorio nacional, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se está hablando de infraestructura. Y a nosotros no nos han dado con arreglo a nuestras necesidades, con lo cual, en los presupuestos, año tras año, nuestra desigualdad con el resto de las comunidades autónomas es claro y manifiesto. Estamos de acuerdo con la propuesta con la PNL, del Partido Popular, pero lo que queremos y lo que solicitamos es que sea contemplada en los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que queremos. Eso y más. Y más para disminuir la franca desigualdad que mi comunidad, Extremadura, tiene con el resto de las comunidades autónomas. Muchas gracias.